Bueno, ya volvimos. Vamos a saludar a toda la gente que nos está sintonizando. Reconecten, reconecten con Canal 13, con la Televisión Pública Fueguina. Ya se viene el fin de semana, tuvimos la previa. Tuvimos a la gente de ADN Extremo y vamos a tener ahora también una nueva sección. Se llama Referentes Fueguinos, porque queremos que aquí en la pantalla de la Televisión Pública estén reflejados nuestros vecinos, todos aquellos hacedores de la cultura y de todas esas actividades que son para destacar porque están pensadas en el otro. Y una persona que siempre está acompañando a las otras son, por ejemplo, en este caso que queremos destacar a Mónica Becerra, una vecina de nuestra ciudad, también muy conocida. Antolvin por todo su trabajo, ella trabaja con los derivados en Buenos Aires, pero sobre todo la tenemos como referente de la Fundación Garrahan. Se vienen actividades importantes este fin de semana. Así que vamos a conocer justamente hoy a Mónica Becerra como referente foina. Soy Mónica Becerra, coordinadora del programa reciclado de la Fundación Garrahan desde el 2008. Esto nació en el 2008 con un grupo de mujeres que trabajábamos solidariamente en Tolvin y en Río Grande. Tuve la oportunidad de acompañar a una señora que iba a derivar a Buenos Aires, así que nos presentamos con ella. Ahí en la Fundación estuvimos hablando con la coordinadora del programa de reciclado, con Patricia Gavilán, que queríamos juntar, en ese momento era solo papel. Y al principio costó, pero bueno, fuimos a las escuelas. Acá en Río Grande estaba José Martínez, que es profesor, así que bueno, él fue el que impulsó todo dentro de la escuela, el papel y las tapitas. En su momento yo estaba trabajando en Tolvin, así que bueno, Tolvin fue mucho más fácil para nosotros porque es más chico. Y en Ushuaia, Viviana Remy, que es la que más trabaja. Así que bueno, Tierra del Fuego tiene las tres localidades trabajando para la Fundación Garrahan. Hay distintos grupos trabajando, los SCAU, la Escuela EPEI, muchas escuelas que por ahí no están presentes, pero ellos están juntando lo que es papel todos los fines de año nos entrega. Y las instituciones también, con respecto al tema de papel, lo trituran y nos entregan como ser el juzgado. El juzgado en una oportunidad mandó un camión lleno a la Fundación Garrahan. La Fundación Garrahan se lo vende a una empresa, que es donde se vuelve a convertir el papel tisú, los rollos de cocina, el papel higiénico, las servilletas. Las tapitas van a otra empresa, en la cual la empresa esa fabrica las sillas, los bancos, los bebederos para animales, las perchas, los broches, todo se vuelve a reutilizar. Y hoy tenemos las latitas de aluminio únicamente, no la de conserva, que ella se vende por kilo también a una empresa que la funde, la convierte. Y con eso ellos vuelven a reutilizarla y se hacen las ventanas de aluminio, las puertas de aluminio. Todo lo que vos ves de aluminio se hace con las latitas que vamos a empezar a juntar. Todo ese dinero va destinado a la Casa Garrahan. La Casa Garrahan es un lugar que tiene más de 47 habitaciones privadas, que tiene la habitación donde va el pacientito con la mamá y el baño privado también, que están en un tratamiento ambulatorio en el Hospital Garrahan o también en el Hospital Ricardo Gutiérrez, porque trabajan en conjunto. Gracias, Mónica, por esos minutitos y para contarnos justamente las actividades y ella como referente y también Reni en Ushuaia, ¿no? Toda la actividad que realizan junto a la Fundación Garrahan y a dónde van destinados los fondos y todo el papel, las tapitas y ahora las latitas, ¿sí? Vamos a compartir con ustedes el flyer de este fin de semana, la publicidad, la propaganda de la actividad que se va a realizar esta primera juntada solidaria del 2019. Pueden acercarse al Polideportivo Malvinas Argentinas, del barrio justamente homónimo, aquí en Río Grande, vamos a contarles sobre esta actividad, de 10 a 18 horas. Y pueden llevar latitas de aluminio, llaves, papeles y tapitas. Esta es la primera juntada solidaria de este año por el Garrahan, por la Fundación Garrahan. Recuerden que hay muchos derivados y que lamentablemente muchos niños y niñas fueguinos también o están derivados o han sido derivados a Buenos Aires, a la Fundación Garrahan. Y es importante que podamos acompañarlos y ayudarlos en todo esto. Vamos ahora a cholulearla un poco, un rato, ¿eh? Vamos, ya está, suena la cortina, me encanta Barry White hoy en esta jornada de pre-fin de semana. En este jueves llegó el momento de conocer alguna de las aventuras de nuestros famosos nacionales o internacionales, obvio. Y en este caso siempre da que hablar el Ray Sol, ahí lo escuchamos, ¿eh? La magia que tiene. Bueno, no voy a cantar, por supuesto, ¿eh? ¿Qué pasó con Luismi, eh? ¿Qué le pasó a Luismi ahora? ¿Qué le pasó? ¿Sabés qué le pasó? ¿No? Bueno, ahora te cuento. ¿Qué cosa? Se molestó, pero mucho, al punto de que se puso violento. Esto sucedió en Panamá, en uno de sus últimos recitales. Justamente, no ocurrió en Buenos Aires. Y acá nos decían que estaba muy molesto y todo el tiempo hablaba con el sonidista. Y ahora, mirá, ¿ves? Empieza con las señas y ahí va hasta uno de los sectores del escenario. Y mirá, 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 mirá. Bueno, ¿qué te pasa? Ya te dije 20 veces lo que tenías que hacer. Ya te dije con él. ¡Pum! ¿Escuchaste? No. Le tiró con el micrófono al sonidista. Por lo menos eso es lo que parece. O habrá caído al piso, no sé. Pero ya se había cansado entonces Luis Miguel de discutir con el sonidista y terminó este tema así, de esa forma. Él justo estaba interpretando el tema Decídete cuando empezó a gesticular y a quejarse otra vez del sonido que se emitía durante el show. A pesar de que continuó con la canción, aprovechó un pasaje instrumental para acercarse, como veíamos entonces, a la cabina del sonidista. Tiró el micrófono y, bueno, ahí volvió nuevamente y siguió, bueno, en este caso ya aplaudiendo. Después nuevamente va hasta el sector, agarra el micrófono y sigue cantando, ¿sí? Pero bueno, sabíamos que aquí también en los shows que dio en Argentina se había quejado de el sonido. Así que el Rey Sol sigue dando que hablar. Volvemos a la ciudad de Río Grande para hablar, como siempre, en Reconectados, en este caso de los jóvenes y de aquellos que han participado del torneo de memes que se realizó aquí, como decíamos, en nuestra ciudad. Vamos a ir conociendo el torneo de los memes. ¿Quiénes fueron los memes ganadores? Nosotros teníamos nuestros compañeros que podían haber ido a participar, pero no fueron, ¿eh? Vamos a ir conociendo el primer puesto, Mauro Reboredo. Estoy viendo las bolsas y los premios mientras se editen el torneo. Algún día, Mauro, algún día, ¿no? Y esta imagen de los Simpsons. ¿Qué más tenemos? A ver, el segundo puesto para Macarena Ollarzo. Ah, este es el primero también. Bueno, tengo un lío. Vamos viendo. Mientras vamos viendo, yo les voy contando que el segundo puesto fue para Macarena Ollarzo. Es este. Ahí me dice, muy bien. ¡Ay, tengo el curso del Espacio de Desarrollo Laboral y Tecnológico! ¡Uh, lalá, señor francés! ¿Y cómo se dice el espacio? Bueno, ahí estamos. ¿Qué más? ¿Este también es de Macarena? Bueno, bueno, te vas a vivir solo y te acordás de la comida de la vieja, ¿eh? Y sí, querido. ¿Y qué te faltó? Te faltó la milanesa también y varias cosas que hacen las madres ricas, ricas. Bueno, ¿qué más tenemos? Tercer puesto, Mateo Duret y Jeremías González. Queremos compartir junto a ustedes, ¿no? Esto del torneo de memes, entonces, que se realizó en nuestra ciudad. Esos son, entonces, los cuatro ganadores en los primeros puestos, entonces, de este torneo local de memes. ¡Qué tan difundido, ¿no? Nosotros teníamos nuestro compañero Robertito Navarro que lo íbamos a mandar, pero bueno, él dice que él distribuye. No crea, pero en breve ya también lo vamos a poner a crear, ¿eh? ¿Qué les parece si vamos despidiéndonos? ¿Estamos llegando ya al final? Sí, tenemos el final y tenemos el ganador también de la consigna. A ver, ¿sí? ¿Es así? Sí, bueno, vamos a ir compartiendo. El ganador de la consigna es Alejandra Tevez. Gracias, Ale, por participar y gracias a todos por habernos elegido nuevamente. Un millón de gracias, la verdad, de corazón. Esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos mañana, como siempre, a las 16 horas, por la Televisión Pública Fueína, por Canal 13. Espero que les haya gustado, Cari, recuperate. Te esperamos pronto. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!